Fíjese que en una reciente exposición de Carla Fernández, diseñadora mexicana, presentada en el Museo Franz Mayer, leí esta frase, fíjese, todo cuerpo es hermoso y emana alegría. Fíjese qué bonito, todo cuerpo es hermoso y emana alegría. Y más adelante decía, la mayoría de nuestras prendas no tienen talla, pues rechazamos un ideal arbitrario de belleza. De ahí que nuestra moda sea flexible, adaptable y modular y que procure estar en armonía integral con la persona que la habita. Estas palabras me interesaron mucho porque existen muy pocas personas y compañías especializadas en producir ropa para personas mayores. No con el enfoque de la belleza única, sino de comodidad, de fácil acceso al ponerla, al quitarla, de mantenimiento ligero e incluso pensada para personas con ciertas discapacidades. Dicho de otra manera, las personas mayores todavía no inspiramos para el diseño de ropa. Se dice en todo el mundo que sí, que la famosa tienda española ya eligió a una vieja como modelo. Sí, para representarla. Pero no se habla de diseñar de acuerdo a los cuerpos envejecidos. No, esos no se muestran. No, esos no se ven. Esos nos han dicho, tenemos que ocultarlos. Todo cuerpo es hermoso y emana alegría, como decía Carla Fernández. Y los cuerpos de nosotras, las personas mayores, también son bellos, alegres y vivos. Gran oportunidad creativa para todas estas firmas creadoras de ropa. Si nos toman en cuenta, a lo mejor pueden desarrollar a todo vapor su creatividad. Pero a mí me interesa saber cuál es su opinión. ¿Usted qué opina sobre este tema? Ahí está nuestro teléfono para que nos llame. Acuérdese, atendido por humanos, por personas y díganos qué opina del diseño de ropa para personas adultas mayores.